Metí en esta caja fuerte un regalo increíble para mi novia, pero para poder abrirla tendrá que buscar la llave en esta caja llena de globos, ok ¿estás lista mi amor? Va, búscalo el globos. ¡Ay no manches! ¡Ya digo que te metas a buscar! ¡No! Justo piso el globo con la llave en la botella. Ok, encontraste la llave para tu regalo mi amor. ¡Ay que nervios! ¡Aquí tengo mi pasaporte! ¡Me estuve! ¡Nos vamos a las pegas mi amor! Entonces hicimos las maletas y al día siguiente tomamos un vuelo muy temprano hacia Las Vegas. ¡Ya estamos en Las Vegas! ¡No! ¡Qué locura! O sea la montaña estuvo súper intensa. ¡Sí! Pero me encantó, estuvo súper intensa. ¡Ay te estabas muriendo de miedo cuando ibas ahí subiendo, andabas llorando! Sí me dio miedo, sí estaba nerviosa pero bueno, lo superé. Lo superó, lo logró, sí. Vean, Las Vegas se caracteriza por sus increíbles hoteles gigantes de lujo. Vean, este es el hotel de Nueva York. Está súper cool porque vean, literalmente está todo lleno de edificios, está la estatua de la libertad y la montaña rusa que es una locura. Vean esto, encontramos una tienda literalmente de puro Coca-Cola. O sea creo que son tres pisos, entonces vamos a explorar. ¡Qué emoción! ¡Vamos! ¡Corre mi amor! ¡Corre! 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 Ve esta taza! Es literal de una Coca-Cola esa taza. ¡Wow! O sea también hay chapstick de Coca-Cola. ¿A qué sabrá, eh? Hay un este... ¿Un qué? Una botella enorme. A ver, la quiero cargar. Está bien ligera. Es de plástico. Este está mejor, mira mi amor. O sea, este es también otro chapstick, pero literal una Coca-Cola. O sea, ¿cómo funciona? ¿De dónde te pones esto? Ni siquiera le entendemos a esto. Vean, o sea, hay flyeras de Coca-Cola, sudaderas de Coca-Cola, chanclas de Coca-Cola. No, o sea vean, hasta hay pijama, antifates, unas pantuflas que literal son unas chanclas. Y esto que son unos calentadores de oreja. ¡Necesito todo! De verdad hay una cantidad de Coca-Cola. O sea, vean. O sea, estas dos yo no las había visto en mi vida. O sea, esta es Coca-Cola cherry y esta es Coca-Cola vainilla. También quiero probarlas, me voy a quedar pobre en esta tienda. Ya estamos subiendo al segundo piso. Llevamos una hora acá dando vueltas en el primero y son creo que tres o cuatro. Sí, faltan dos pisos más, pero qué emoción. Cállate. Vean todos los sabores que hay de Coca-Cola y además se pueden probar. Cada uno es un sabor diferente, vamos a ver cómo saben. Aquí están todos los sabores y de dónde son y todo. A ver, yo voy a elegir este. Yo creo que va a ser como de cereza. Es de fresa, no me gustó nada. Súper artificial. Ok, siguiente, me tengo que elegir. Yo quiero el verde, vean. No es de limón, creo que es otro sabor. Es de manzana. No es de manzana. Es de pepino, ¿no te sabe a pepino? Es cierto. Es de pepino, la coca. Está buena. Yo a ese sí le doy un 8 de 10. Yo un 7 de 10. Ok, me va a mirar. Pues uno clarito, qué tal este súper transparente, parece agua. Esta está horrible, o sea, es agua mineral con... Qué pep con esta cosa, bebé. O sea, no, no, esta sí se va, se dispara para el 1, 1 de 10. Se dispara para abajo. A ver, elige otra, elige otra. Ok, esta yo creo que es la de vainilla, según Coco Turbia. A ver, tú la prueba, tú pruébala primero, mi amor. Sí, es la de vainilla. Sí, es la de vainilla. No. No. Ay no, bebé, no de la cara, a ver. Creo que es la peor. No, no vayan. No saben lo terrible que está. Ahora esta. Yo quiero que me salga la de cherry, pero nada más no. ¿Qué es esta? Creo que sí es esta. Esta está muy buena. Uy, está rica. Yo le doy un 9, tal vez. Un 9 de 10. Sí, sí, está buena. Ok, va este sabor a agua también. Color agua. Ay no, no la quiero probar. Esta va rica, bebé, pero te deja un sabor amargo en la lengua súper extraño. O sea, ya no la quiero probar. Bueno, ya la última, ahora sí. Va. Ok. Salud. Ay no, no, no. O sea, dejamos la peor guácala. Para empezar, no te negas. La mía sí te negas. Es como un jugo picoso. Este sabor es una broma. Este está rico. Ni siquiera lo probé. Lo olí. Sí, dejamos el peor para el final. Asquerosísimo. O sea, este se parece menos 20 de 10. Oigan, vean, estamos aquí en el hotel de Venecia y ahorita mi amorcito quiere grabar un video. Sí. Pero vean cómo nos la tenemos que ingeniar. No tenemos a nadie, estamos solos y tenemos que hacer estas cosas. Aquí en público nos da pena, pero X. Aquí no nos entienden. Sí, aquí X. Oigan, se supone que ya nos vamos, pero quiero ver qué tan extremo es Mariano. Entonces lo quiero retar para que salte ahí un mortal. Vamos a ver qué dice. Amor. Qué fe. Qué probabilidad hay de que te eches un mortal aquí, aquí en esto. O sea, lo dicen en serio. O sea, solo me lo vas a antojar. Me lo estás antojando. Yo sabía que te ibas a querer. Ay, es que hace un montón de frío, la verdad. O sea, hace muchísimo frío y si me caigo ahí al agua, o sea, no, no, no. O sea, yo me voy a salir hecho un hielo, pero sí quiero, sin ánimo. Ok, va, va, va. Pero quiero también los polis o algo. Pues cogemos. Sí, pero lo hacemos rápido, o sea, tú lo pones ahí y yo me sigo, ¡pum! Pero, a ver, ya estás dando por hecho que sí vamos a atinar la nube. No, Juan, yo ya me animé. Ya agarré valor. No. No. Yo ya quiero. Un fero pelo te dijeran mismo. No, yo ya voy. No manches, ya me dio miedo a mí. ¿Qué hice? ¿Para qué se lo propuse? Ok, amor, ¿estás listo? No, no, no. O sea, mi corazón está a mil por hora. Vamos a ver la profundidad, o sea, ¿qué pasaría si te caes? Se ve muy bonito, eso sí. Practica uno aquí abajo. Mira, ya sé, esta línea, esto es más delgado que la barra. Entonces, si aquí caigo bien en medio, significa que sí me va a salir. Va. No, cállate, qué bueno que lo practiqué, ¿eh? ¡Ay, no! Ya no quiero que lo entiendes. No, no, ya, no, a ver, otro intento. Yo ya me súper arrepentí, ya no quiero que lo hagas. No sé en qué estaba pensando hace cinco minutos. Ay, Dios. ¡Vas! Vámonos, córrele, ya estoy nervioso. Creo que nos gritaron. Oigan, ya estamos aquí en el hotel. Lili se está cambiando porque le tengo una sorpresa increíble. O sea, es una locura, no tiene idea de lo que le espera. Entonces, estoy muy emocionado y ya quiero que lo vea. Pero bueno, nos vemos allá. Mi amor, ya sabes a dónde te traje, ¿eh? Sí. ¿A dónde? Al helicóptero. Vamos a volar en helicóptero por encima de todas las vegas. Qué locura. Va a estar increíble. O sea, yo en el carro iba gritando. Sí, ¿eh? Y hasta que llegamos aquí, dijo, pues, ¿a dónde me están llevando? Pues sí, es que aquí está en medio de la nada. No pudimos grabar la entrada al helicóptero, pero fue una locura. A mí me tocó ventana. Y a mí me tocó en medio. Y desde el helicóptero podíamos ver literalmente todas las vegas de noche. Desde arriba pudimos ver la famosísima esfera que está enorme. Literal se ve de todos lados. Y también vimos la estratosfera que es la torre más alta de las vegas. ¡Wow! Ahí también está el Luxor. Esa pirámide que saca una luz hacia el cielo. Y también se veían todos los edificios del Hotel Nueva York. Sí, yo alcancé a ver el Hotel MGM y el Hotel de Venecia. Y también había una rueda de la fortuna enorme. Y al final, a escondidas pudimos grabar un poquito. Aunque salimos corriendo porque ya nos estaban regañando. Oigan, vinimos a una tienda súper loca. Esto parece un refrigerador común y corriente, ¿eh? Entra, mi amor. ¡Pero no! Es una puerta. ¡Wow! Es un pasadizo secreto. ¡Qué locura! O sea, vean esto. Ahora estamos como en un salón de clase. Díganme si estos bolos describirían como texturas. ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esta cosa? ¿Qué sientes, amor? Siento celos hacia esta bola. Deja de tocarla. Hacia esta... Hacia esta pubis. ¡Wow! Vean qué lindo lugar. Como que no entiendo qué pasa. Sale en flash y de repente aparecemos allá. A ver, voy a volar. ¿Qué? Yo tampoco entiendo mucho, pero se va tomando fotos y está padre. ¡Ay, la cara! ¿Qué onda con esto, amor? Sí. ¡Epilepsia! ¡Lucidito! Voy a intentar hacer un salto y que la foto salga yo en el aire. Y yo voy a salir atrás grabando. ¡Sí! Ahora sí salió. Sí se logró. Ahora me encontré un portal. ¡No! ¿Cómo que un portal? Ahora me encontré con este cocinador. Vean. Abrimos la puerta y es como un portal. Bueno, yo lo veo como un portal. Ya, tenemos que salir de este lugar. Vas, mi amor. Ve por el hoyo. ¡Uy! ¡Es mi turno! ¡Ay! Y vean dónde salimos. Volvimos a salir aquí en la tienda. Vean, ahí está el hoyo por donde salimos. Y parece desde afuera que es una casa de campaña. Ahí en el bosque. ¡Qué locura! O sea, me asombró este lugar. Oigan, no puede ser. Allá está Mariano y estoy bien enojada con él. Vamos súper tarde por su culpa. Es el último día y vamos a la esfera. Es a las 7 y ya son las 7. Pero vean esto. O sea, vean el tamaño de la esfera. Es una locura. ¡Corre, mi amor! ¡Corre! Ay, no. Tuvimos unos problemas con los tickets que no aparecían. Yo ya te deseo ver con ustedes. Entonces, está bien. Vamos a ver qué nos espera aquí adentro. ¡Guau! ¡Guau! O sea, hay un futurista todo aquí adentro. Oye, pero me voy a ir a correr. O sea, hay que correr para ya la función. Ay, no, qué súper alivio. Ya nos dijeron que tenemos una hora para estar aquí tranquilos. Y hasta las 8 empieza la función. Nos podemos pasear porque aquí está enorme. Hay un buen de cosas. Sí, hay cosas bien padres. Hay unos hologramas y así bien cool. Vean esto. Ahora encontramos a alguien. ¿Cómo le llamarías? ¿Un robot? Un robot. Ok, ya me regañaron por usar flash. ¡Guau! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¿Puedes hablar español? ¡Hola! ¡Hola! ¡Cómo estás! ¡Bien! ¡Gracias mi amiga! ¡Hola! ¡Cien! ¡M Also. ¡Hon! ¡Enjoya todo momento en la escena! ¡Hola! 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 Un momento de un poco. No puede ser, ella sabía que ya había fila atrás de mí Entonces me dijo, un momento, voy primero con ellos Y luego llama conmigo ¿Cómo te llamas? Ah, hello, I detect you have asked me what is my name My name is Ora What is your name? Me llamo Mariano, mucho gusto Mariano, I'm very pleased to meet you ¿Quieres casarte? ¿Quieres casarte? ¿Quieres? Ah, I am a baby rojo Un robot, uno año Ok, bye Adiós, mi amigo Perdón, bebé tenía que intentar ¿Cómo es posible? Me acaban de ser infiel en frente de la cara El sueño de todo hombre es tener a una cyberrobot novia ¡Qué malo! Ya me voy, en serio Oigan, de verdad me asombró esa cosa O sea, yo no sabía que si platicaba contigo Le preguntas lo que quieras Y te responde, habla varios idiomas O sea, no entiendo qué onda con la tecnología Tiene miedo con los robots Esto no es como un Siri o como un Alexa Esto sí, te puede ver y te puede hablar y todo Está impresionante Sí, tiene nombre, ¿cómo se llamaba? Ara, algo así Ara, wow Ya estamos aquí sentados Y vean, lo enseñé en lugar O sea, es todo eso Está gigante Y según yo, no solo esa es pantalla O sea, todo va a ser pantalla Está super loco esto Días Soy Días Floquí enúmen Te echan aire, te echan aire Parece que estás aquí en ese lugar No, literal, ahí fue el aire y se mueve todo el perro No, pues ya se acabó el viaje Ya estamos aquí en el aeropuerto esperando el avión De hecho ya se están aquí formando Pero quería agradecer a Viva Aerobus Por ayudarnos a venir para acá Sin ellos no hubiera sido posible todo esto La pasamos increíble y nos vemos en el siguiente video Bye